Amigo, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque vengo a hablar de un tema muy interesante contigo. Un tema del que ya tenía yo bastante ganas de tocar. Las curvas. Las curvas del cuerpo. ¿Cuántas curvas tenemos, no? Y gracias a ellas, ¿cuántas cosas podemos hacer a nivel cervical? Aquí tenemos una. Un poquito más abajo, a nivel dorsal, tenemos otra. Un poquito más abajo, a nivel lumbar, tenemos otra. Y por último, sacrococigea, esa región, ahí tenemos la última. ¿Qué pasa con estas curvas? Bueno, ¿cuántos de vosotros os pregunto, respondedme en comentarios, ¿cuántos de vosotros os han dicho, vas muy encorvado, vamos a rectificar esa curva? Y te han hecho pensar desde bien pequeñito que la curva es el problema del dolor y de tu actitud. La curva, ¿no? El exceso de, normalmente o generalmente, de hipercifosis o de lordosis, hiperlordosis. Y vengo a darte la información de que, bueno, al final es importante que entiendas que la búsqueda de equilibrio es la clave para abordar cualquier problemática, cualquier sintomatología en términos de dolor. El equilibrio, fíjate, hay una palabra que cito mucho y nombro mucho, que es el desequilibrio muscular. Esa palabra, desequilibrio muscular, es lo que protagoniza en muchas ocasiones ese exceso de estrés en tus diferentes articulaciones. ¡Desequilibrio! Entonces, ni tanto, ni tampoco. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué me quieres contar, Pablo? Bueno, pues que un exceso, evidentemente, de curva nos va a hacer polvo, pero más polvo te va a hacer esa rectificación cervical, esa rectificación dorsal, esa rectificación lumbar. Más daño te va a hacer una rectificación incluso que una hipercifosis o lordosis. Por lo tanto, no se trata de corregir de manera indiscriminada esas curvaturas, no. Se trata de visualizar tu cuerpo e entender que las curvaturas que tu columna, en términos generales, han ido desarrollando y adaptándose son gracias a algo. Y todo tiene un porqué. Gracias a esas curvaturas has podido desarrollar la fuerza suficiente para poder mantenerte erguido y soportar tu propio peso. Y no solo eso, soportar el peso de fuera, empezar a mover cargas, colocarte una mochila de 20, 40 kilos, lo que sea, y soportarla. Si no tuvieras esas curvas, no te quepa la menor duda de que tus discos intervertebrales harían... Se irían al garete. Se irían al garete. Entonces, es importante que entiendas, que entiendas, y que le hagas saber a las personas a las que tal vez les hayas comunicado lo mal, lo mal, la mala postura que tiene, que deben de buscar un equilibrio. No se trata, no se trata de ir como una vela, no se trata de ir erguido como una tabla, no. No, se trata de buscar siempre un equilibrio, un respeto hacia esas curvaturas. Y vamos a ir un poquito más lejos, un poquito más lejos, pero solo un poquito. Me voy a mojar un poco, ¿por qué? Porque esto lo voy a dejar sobre todo para otro vídeo. Un vídeo muy, muy interesante al que le tengo muchas ganas. La actitud que hay detrás de una postura. Las curvas, las curvas, en la vida en general, si aplicamos un poquito de filosofía en el cuerpo, que la hay, amigo, la hay. Las curvas son sinónimo de flexibilidad. Y cuando hablamos de flexibilidad, también hablamos de aquí arriba, la flexibilidad mental. Cuando hay flexibilidad en el pensamiento, la hay en tu postura. Hay un poquito más de soltura. Una persona rígida, una persona que tiene mucha rigidez, que no se permite, que no se permite opción al cambio, ¿no? Esa persona tiene más probabilidades de desarrollar una rectificación dorsal, una rectificación cervical o una rectificación lumbar. Hay una postura muy, muy extendida, muy conocida, que se le llama postura del militar, que directamente es una rectificación cérvico-dorsal. Vamos como una auténtica tabla. Y esto es un machaque, un machaque a nivel intervertebral. Vamos a acabar hechos polvo. Por lo tanto, a ese tipo de personas, lo ideal, lo ideal sería ayudarlas desde un punto de vista un poquito más filosófico y, evidentemente, también desde un acondicionamiento físico. Pero entender que hay dos cosas, dos cosas que pueden llegar a estar fomentando esa postura y, por lo tanto, ese desgaste a nivel corporal. Por lo tanto, cerramos por aquí el vídeo. Te quiero un montón. Escríbeme, escríbeme si conocías esto, si te han dicho a ti desde pequeñito, oye, ponte más recto. Y si al hacerlo has llegado a casa con mayor dolor, escríbeme porque me interesa. Besote muy grande. Te veo mañana. Chao.